El pasado sábado, día de la fiesta nacional, decenas de miles de ciudadanos se concentraron en Barcelona para demostrar que esa mayoría silenciosa que parecía contemplar sin decir nada los planes secesionistas de los nacionalistas, no está dispuesta a callar. El grito de los manifestantes, porque en las manifestaciones siempre se grita, era de una sencillez apabullante. Som Cataluña, somos España. Con ese sencillo grito estaban diciendo muchas cosas, y todas muy importantes. La primera, que Cataluña y España no se han enfrentado nunca, ni tienen por qué enfrentarse ahora, por más que los separatistas lo pretendan. Estaban diciendo que ellos son españoles y catalanes, de manera armoniosa y sin entrar en la menor contradicción. Más aún, que son españoles precisamente por ser catalanes, porque aunque a algunos no les guste, Cataluña es España, de la misma forma que España es Europa. Y todo esto lo decían con el corazón, con los sentimientos que les salían de lo más profundo de su corazón. Porque es que además, con la cabeza, estaban defendiendo algo profundamente racional. Estaban defendiendo la ley, esa constitución española que todos nos hemos dado. Los manifestantes del sábado saben que España no es sólo el sentimiento y las emociones de estar unido a todos los demás españoles. Los manifestantes saben que hoy, España es la ley, la concordia y la paz. En definitiva, que España es la mejor garantía de la libertad de todos.